La Agash University busca el talento en cualquier lugar del mundo para dar sustento a nuestra productividad, que básicamente es desarrollo de software. Es la cuarta edición de la Agash University acá en Argentina, que estamos corriendo. Va a ser la primera, obviamente, en Misiones, y tenemos experiencia de correrlo en otros lugares de Latinoamérica. Chile, Colombia, México, y durante todo el año vamos a estar corriendo algunos más. El objetivo de esto es buscar el talento, seleccionarlo a través justamente del potencial y de las capacidades que tienen y evaluar de ese talento quienes corren en la Agash University, quienes terminan empleados dentro de la compañía y quienes ejecutan proyectos para el exterior también. ¿La convocatoria está orientada hacia personas de qué edades? La convocatoria está abierta o va a estar abierta para personas de 18 a 24 años y se va a lanzar en los próximos dos meses. ¿Qué tienen en cuenta en esos talentos que ustedes necesitan? Principalmente capacidades blandas, no tanto el conocimiento en programación, aunque es muy valorado. Nosotros los capacitamos en ese tipo de conocimientos, pero valoramos mucho el potencial y la capacidad es de adaptarse a los cambios, de trabajar en equipo, capacidades soft, más que nada. ¿Qué formación tienen que tener quienes sean aspirantes? Buscamos personas que tengan pasión por la tecnología, no tanto con background tecnológico. Gente que tenga ganas de crecer, gente que tenga ganas de evolucionar y muchas ganas de aprender. ¿Cuál es la importancia de este tipo de innovaciones? Nosotros trabajamos siempre con tecnología emergente, trabajamos con inteligencia artificial, con blockchain y tecnología de punta. El objetivo de cada uno de los Lagash University es formarlos en esas capacidades que nos permiten a nosotros ejecutar este tipo de proyectos. ¿Cuál es la inició la Escuela de Robótica de Misiones? Principalmente por la forma que tienen de educar. Para nosotros no solamente es válido el conocimiento que tienen o adquieren, sino también la forma del trabajo en equipo y la forma disruptiva de relacionarse entre sí. Y en la Escuela de Robótica vemos reflejado ese tipo de valores y formas de enseñanza. ¿Cuál es la idea de Deliveries como objetivo futuro? ¿Qué es esto? ¿En qué consiste? ¿Qué sería? Para nosotros los Deliveries Center terminan siendo tribus, como le llamamos nosotros. Equipos muy performantes que ejecutan proyectos, desarrollo de software para Argentina, para la provincia o para el mundo. ¿La Misiones está preparada, digamos, para qué observaron ustedes? Bueno, ya describí algo, pero digo, objetivamente. ¿Qué vemos en Misiones? Que es un pueblo joven, que tiene talento en las edades que nosotros buscamos, 18, 24 años. Vemos otra capacidad que está cerca de un grande, como decía antes, que es Brasil. Y el idioma no es menor. Vemos también que hay una posibilidad de tener talento con habla en portugués. Nosotros estamos en plena expansión y eso es un valor para nosotros. Ahora, en más, digamos, esto ubica en un lugar importante para ustedes, en la provincia. Y sumando todo esto, también la secundaria que va a estar con una orientación, que esta semana que viene comienza a funcionar. Desde ya, que si nosotros conseguimos el talento que estamos buscando, el Centro Deliveries será exitoso.